Amigos míos, bienvenidos a Pesca y Casa A través del tiempo siempre me andan preguntando sobre qué luces yo uso para pescar de noche para hacer el bulli-nering para la langosta ustedes me ven con los niños tirando con arco y siempre me están preguntando qué configuración es la mía esto es lo que yo uso aquí tal como lo están viendo no es una sola, yo uso dos luces como esta este palo que ven aquí y otro igualito que este o sea serían seis pero voy a aprovechar que se me rompió una y voy a enseñarles cómo funciona cómo es la configuración que yo tengo a Maven esta luz va aquí, esta es la nueva que compré mirenla aquí, va de esta manera y cada una tiene 2800 lumen creo que es algo así con 2800 cada una y yo tendría estas tres más, tres más una para un lado, otra para el otro alumbrando todo el fondo yo lo hice con el ID más que nada por el tema del ruido y el consumo eléctrico como yo hago video pues no me conviene que haya mucha huida normalmente las personas que hacen esto de bulli-nering comercial usan bombillos de estos de poste de luz con un generador todo el tiempo pero el generador como ustedes saben es bien escandaloso entonces nada, esa es la configuración esta compañía la verdad a mí no me gusta propaganda gratis ninguna compañía ni mucho menos pero realmente hace un buen producto yo llevo dos años con estas luces dándole crank metiéndola contra el fondo porque aunque tú no quieras siempre vienes y choca y así todo esto está aquí de pie miren esto después de dos años se me rompió una sola luz y ya les digo imagino que algún golpe que les dimos miren esto va puesto en el bote esto va en el bote normalmente aquí había un pasador que ya se rompió que es el que servía para lo que yo estoy usando esto entonces por ejemplo yo voy aquí a esta profundidad pero si empieza a haber más profundidad yo esto lo voy bajando lo voy bajando por supuesto pongo esto aquí para que no baje más y ahí no baja más y puedo bajar como ven bastante ven si este fuera la punta del bote miren todo lo que yo puedo bajar hasta aquí hasta la misma punta e inclusive lo puedo virar y ver hasta a distintas direcciones verdad nada era solamente eso era para enseñarle cual es la configuración esto va a las baterías por supuesto mirenlo ahí positivo y negativo y ya aquí lo tengo doblado para que no entre agua más nada todo es un tubo PVC esta compañía lo vende de ya hecho así mismo yo solamente compro las luces y las meo mismo nada era solamente eso para enseñarle porque siempre me están preguntando siempre me preguntan que luces tu usa que luces tu usa pues aquí las tiene buenísimas que son si quieren armarse algo parecido ahí lo tienen mirenlo aquí todo esto es pibisito también ve esto es uno de estos de cuatro salidas esto es uno de estos donde enrosca mi luz aquí un tubo y codos allá arriba más nada listo para la pelea pero bueno como va a empezar la temporada langosta mucha gente me va a preguntar y yo los voy a mandar entonces a buscar este video para que sepan por lo menos tengan una idea de que pueden hacer dale los quiero mucho y los veo en otro video y los veo en otro video